El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. Siete de la mañana, treinta y cuatro minutos. De las situaciones más difíciles que yo, Alberto José, he vivido, son esas experiencias en las que creo que he entregado todo de mí. En tiempo, en esfuerzos, en dedicación, y siento que no he logrado los resultados esperados. Son momentos en los que me lleno de frustración. En los que el sentido de cada proyecto se ve cuestionado. Y la verdad, no sé qué hacer. Lo triste es que estos momentos son más comunes de lo que quisiéramos. Ya que no tenemos el control de todo. Si queremos ser personas felices y exitosas, tenemos que aprender a manejar nuestra frustración. Porque no podemos reaccionar de tal manera que, como dice el refrán, la cura resulte más mala que la enfermedad. Para esto creo que es necesario tener presente varias cosas. Lo primero es entender que esta emoción forma parte de nuestra condición. No somos extraterrestres y desde nuestras limitaciones podemos no acertar en nuestros proyectos. Pero sobre todo, tener claro que un mal resultado no es el final de la vida. Y que por más triste que sea, hay que levantarse y seguir adelante. Lo segundo es saber que la frustración, como todas las emociones, es nuestra responsabilidad. Ya que somos nosotros quienes nos hacemos, con frecuencia, expectativas irracionales o exageradas. Los que no somos cuidadosos en generar las condiciones para que nuestros deseos se cumplan. O los que ponemos la confianza en el lugar equivocado. Lo tercero, sin duda, es poder tener claro que lo más importante es que podamos expresar nuestras sensaciones de manera libre, responsable, constructiva e inteligentemente. Para ello necesitamos tener conciencia de cómo nos afectan las expresiones de estas emociones. Ellas nos pertenecen y no nos podemos dejar arrastrar por sus impulsos. Debemos tener siempre presente que al final todo está en nuestras manos. Y que decidimos cómo afrontar las situaciones en las que nos sabemos derrotados y frustramos. Es nuestra decisión y tenemos que hacerlo de una manera inteligente para no generar peores situaciones.